¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, amiguitos. Por acá ya estamos a martes. ¿Y qué les cuento? Toda la mañana ha sido un caos por acá. Bueno, ya ahorita ya estoy sola. No se quedó mi familia porque ya ven que ayer les había comentado que pues al parecer, según pues las noticias del tiempo, que hoy iba a amanecer más feo y que iba a estar lloviendo y que probablemente iba a congelar, pues resulta que no ha llovido ni una sola gota, que está frío pero que no está congelado y pues mis hijos y mi esposa ya estaban haciendo planes anoche de quedarse porque pues ellos querían estar aquí en casa, no tenían ganas de ir ni a la escuela ni al trabajo. Y pues resulta que sí se tuvieron que ir porque pues no se canceló nada. Pero ¿qué creen? En la mañana se me hizo un caos, pero horrible. Como todavía tengo tamales, yo me los estoy desayunando. Bueno, también mi esposo desayuna tamalitos, pero pues en la mañana yo me puse ahí un tamal a recalentar y se me estaba quemando que hizo aquí un humazón. Bueno, activó la alarma, Toby se puso a ladrar como loco, tenía un humazón aquí. Bueno, si ustedes hubieran visto se hubieran reído de mí porque yo corriendo para sacar a Toby, después corriendo para pues echarle aire aquí a esta alarma porque miren, aquí está. Así que se activa esta y me activa todas las de la casa y pues tengo que correr, echarle aire para pues que se apague y ya no me active las demás porque si no aquí sería un caos. Si con esa pues se vuelve uno loco, imagínense con todas las alarmas aquí activadas. Y ya medio organicé, miren mi arbolito, me encantó, me encantó. Lo quise prender ahorita pero no pude porque la conexión quedó como que muy atrás y no le llego por las mismas decoraciones y no quiero pues arruinar ahí. Al ratito que llegue mi esposo le voy a decir que me la arrime un poquito porque como que está muy metido. Y pues ya aquí descombré, ya quité varias cositas, miren. Nada más dejé aquí el tapetito este, no sé si dejarlo o cambiarlo. Aquí todavía tengo pues algunas esferas porque voy a decorar los arbolitos de allá enfrente y aquí miren es donde puse la familia de los venados. Estos son para ponerlos en el arbolito pero no los quise poner porque como que desentonan un poquito porque tienen verde, miren. No estoy segura si ahí dejarlos, ahí me gustaron por lo mientras pero a ver más adelante si no se me ocurre ponerlos en otro lugar. Y aquí en la escalera puse esta corona que decoró Dayana creo que hace dos años, no recuerdo cuándo fue, pero no fue el año pasado. Miren, me gustó como quedó ahí y pues prendo las luces. A ver, a ver si puedo. Ahí está. Miren, se prenden las lucecitas, claro que en la noche se ve más bonita. Y ahí voy a comprar una cobija pues roja que tenga alguna decoración navideña. Dejé la blanca y dejé la gris porque pues ya ven que el arbolito pues tiene plata, tiene blanco y tiene rojo. Así que pienso comprar la cobija roja. Ahí también pienso quitar eso y pues no sé qué poner. Tal vez ponga fotografías navideñas de los años pasados. Y aquí miren, dejé los cojines que tuve también el año pasado. Me gusta este porque parece que aquí está mi Toby. Y miren, por acá tengo estas flores que según yo las compré el año pasado para ponerlas este año en el árbol. De hecho, miren, tienen su pinzita. ¿Ven? Se atoran las ramas del arbolito. Pero como decidí poner las ramas blancas, siento que estas como que van a desentonar un poquito. Así que estoy pensando ponerlas en esta copa como florero. Miren, no sé, siento que se verían muy bien. Y acompañarlas en un platón y poner esferas alrededor. O tal vez poner dos velas, una de cada lado. Y eso es lo que estoy pensando. De hecho, ni les he quitado el precio, miren. Pero ahorita se los quito. Siento que queda muy bien aquí. A ver. Es esta. ¿Se verá bien? Creo que sí se ve bien. O una charola de esferas. No sé todavía, pero pues voy a pensarlo bien a ver qué ponemos. Me he venido a Walmart de carrerita y qué creen, afuera está helado. Si estuviera lloviendo, créanme que sí se hubiera congelado. Yo pensé que no estaba tan frío porque no había salido. Pero ahorita que salí, no hombre, se siente horrible el aire. Y yo vine de carrerita a agarrar el listón para ponerle moño a mi árbol. De hecho, ya lo agarré. Miren, agarré este. Siento que le va muy bien porque yo quería nada más blanco. Pero este me gustó. Tiene un toque rojo y siento que va a resaltar. Va a ser un moño. No así. Pero pues yo lo voy a hacer. A ver si me queda. Yo tengo una casita parecida a esta. Es para guardar galletas. Miren, aquí tienen de diferente diseño. El año pasado me preguntaron dónde había comprado la casita que mis hijas decoraron. Y miren, aquí las tienen. Están en $8.98. También tienen un trenecito. Miren, esto me gusta porque los niños se distraen bastante. Miren, y aquí dan los diseños y la forma de cómo puede uno armar la casita. Este tiene cuatro casitas pequeñas. También está bonito. Y allá está el muñeco de galleta. Uy, casi no le alcanzo. Está más barato. Miren, hasta $1.98. Y miren estas esferas qué bonitas. Me gustó pues la combinación que tiene. Este paquete está en $18.98. Casi $20 dólares. Nada más que creo que son de las que se rompen. Esas casi no me gusta comprar porque pues no duran. Miren, tienen diferentes combinaciones también. Me acabo de llevar un susto horrible. Ahorita me paró la policía. Siempre he tratado de manejar con cuidado al speed limit. Respetar todos los señalamientos. Y pues nunca he tenido problemas, gracias a Dios, con la policía. Y ahorita así de repente que me para. Y pues me asusté porque dije, bueno, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Y pues ya ahorita que me detuvieron, pues me preguntaron por el carro. Que lo querían revisar. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, lo que pasa, dice, es que hay un reporte de un carro robado. Y es igual al tuyo, dice, queremos cerciorarnos de que no sea él. Le digo, no, pues este no es, es mi carro. Pero pues me hicieron bajarme del carro. Me revisaron todo. Pues ahí me tenían a mí en lo que ellos estaban checando. Y estaban ahí revisándome el carro. Y no, hombre, yo me sentí tan mal, amiguitos. En verdad que me asusté. Sentía que se me salía mi corazón. Me ha parado la policía, pero nunca me habían hecho eso de bajarme del carro y revisarlo. Y pues, ay, no me sentí tan mal. Me asusté. Sentía que mi corazón se me salía. Pero ya gracias a Dios ya me dejaron. Y pues me pidieron disculpas. Pero pues, ¿de qué me sirve? Si ya me dieron un susto. Y ahorita pues ya me voy para la casa. De hecho, me tuve que salir. Me tuve que desviar. Porque como venía en la carretera y de repente así me salieron. Y pues digo, ¿y ahora qué onda? Está la pizza. Oh, my God. Yummy. Provecho. Hola, amigos. Llegué de la escuela y miren lo que llegó. Llegó la foto de este año escolar. Y me gustó cómo se ve. Creo que es como que la primera foto de escuela que me gustó cómo se ve. Vamos a ver si puedo encontrar algo. Ay, se me... Es de... ¡Una lama! Aquí está mi de abajo. Tiene... Tiene... Pelitos aquí. Y la pancita. La pancita. La gorrita y los bracitos. No me di cuenta que tenía un hoyito en el brazo. Un hoyito. Un hoyito en el brazo y... Mi mamá ve... Lo voy a ver si mi mamá puede coserlo, pero... Ya. Estoy preparada para el invierno, para estar calentita. ¡Oh, my God! Se me olvidó enseñarles. Tiene una colita. A ver si puedo ver. Colita. Una colita acá. Me gustó mucho. Solicidí agarrarlo. Porque había muchas opciones, pero me gustó esta más. Y ya. Ya llegó la foto de escuela y tengo... Pijama nueva. ¡Adiós, gran yurita hermosa! Te portas bien, ¿eh? Sí. Te amo. Yo también. ¡Bye! ¡Ay, qué feo con los niños! Siempre por acá entran más primero los niños pequeños. Los niños más grandes entran más tarde. Y pues mis hijos me preguntan, ¿Por qué, mami? Pero es el sistema. Ya ven que por acá la mayoría de los papás trabajan. Así que es por eso que arreglaron el sistema de esa forma. Los niños pequeños se van y así los papás se pueden ir más tranquilos a trabajar. Yo estoy igual que Naomi. ¡No quiero ir a trabajar! No quiero ir. No tengo ganas. Es que, no sé, pero siempre cuando está el tiempo así de frío, pasa eso. No creo que seamos los únicos, pero batallan mucho los niños para ir a la escuela. Y uno también, pues, batalla para ir a trabajar. Y pues ni modo. Hoy me toca hacer una casa grande. Así que voy a salir tarde. Y luego para acabarla, tiene cita Naomi con el dentista. Y pues voy a andar a las carreras. Tengo que salir del trabajo, levantar a Naomi, llevarla al dentista. Y ahí, pues, nos aventamos un buen tiempo. Así que todo el día voy a andar a las carreras. Voy a andar ocupada y, pues, imagínense con el frío. Pero ni modo, tenemos que echarle ganas. Y miren, no se ve casi, pero todo este terreno lo van a construir de casas. Cuando nosotros recién llegamos aquí, nos gustó porque casi no había casas. Pero ahorita todo alrededor están construyendo. Y, pues, eso no es bueno para nosotros porque entre más casas, más personas, más carros, más tráfico. Y, pues, y así ya batallamos para irnos al trabajo por el tráfico. Imagínense, todos los terrenos de alrededor están construyendo cómo se va a poner. Y al trabajo. Así que yo los voy a dejar un ratito. Ya después que salga, tal vez pase a la tienda. Porque necesito comprar algunas cosillas que me hacen falta ahí en la cocina. Y, pues, ya entonces yo los veo. Porque ahorita no les voy a poder grabar. Me he dado un golpazo como no tienen una idea. No lloré, no grité porque ahí estaba la señora. Nada más me mordí la lengua porque en verdad que me dolió. Yo siempre ando toda moreteada porque con todo choco. Luego vengo aspirando y de repente, pues, vengo hacia atrás. Y cuando siento el golpazo ya choqué con algo. Y siempre traigo moretones, ya sea en las piernas o en los brazos. Y bueno, ahorita de seguro se me va a formar un moretón. Y yo creo que me dolió mucho porque como, pues, está uno más sensible por el frío. Siento que, híjole, me dolió bastante. Más que fue en el mero huesito porque ya ven que la pantorrilla. Bueno, me pegué en la parte de enfrente. No fue en lo gordito de la parte de atrás. Y dónde que. Por eso que también que me dolió bastante. Bastante, bastante. Que hasta miré cucullitos. Y bueno, pues, ahorita ya voy de regreso. Ay, ay, un policía. Ay, un policía. Nada más miro al policía y me acuerdo de lo de ayer. Ya se pasó. Ya se pasó derecho. Ay, qué feo lo que me pasó ayer, en verdad. Cuando le platiqué a Leo ayer, le digo, creo que me quedé traumada. Creo que me quedé traumada porque nunca me había pasado eso. Y en verdad que hasta soñé. Y miren, ya está el solecito. Ya está el solecito. Así se siente rico porque como que calienta. En la sombra se siente más frío. Pero el problema es en las mañanas y en las noches. Y yo creo que si no estuviera el sol, pues, se sintiera bastante frío. Lo bueno que no hace aire. Y bueno, ahorita voy a pasar a comprar unas cosas que necesito. Y, este, paso a comprar también algo para comer. Y ya de ahí voy por Naomi. Bueno, voy a levantar a Naomi ahí a la parada de los autobuses. Y ya la llevo al dentista. Hola, amigos. Ya estoy en casita. Quiero picar leña porque a mi esposa y a mis niños se les antojaron los bombones o malvadiscos en la fugata. Vas a marear. Tobito, ¿qué anda haciendo, viejo? Cualquier cosa la puede usar para divertirse. Ahí va. Anda metiendo millas, mi Tobito. ¿Eh? Ya ni les comenté, amigos. Mi esposa no se encuentra en casa. Salió con Naomi a una cita que tenía en la clínica. So, nada más estamos Tobito y yo. Salió con Naomi a una cita que tenía en casa. ¡Salió con Naomi a una cita que tenía en casa. Salió con Naomi a una cita que tenía en casa. Ya casi ya completamos la misión, nada más que ya me cansé, me sacó la gota gorda esa maderita pero miren, tenemos un montoncito ya más o menos, ya tiene ratito que llegamos y que creen, con la sorpresa de que Leo picó toda la leña y ahorita está allá afuera que van a encender la fogata porque vamos a asar unos bombones y pues yo pensé que nada más iba a picar un tronco y no, se picó todos los troncos, así que ya tenemos leña para ir a asar bombones porque andamos de antojo tiene días que queríamos asarlos pero allá afuera porque los podemos hacer aquí en la lumbre pero mis hijos lo que quieren es estar allá afuera aunque esté frío, así que ahorita nos vamos para allá afuera nada más vamos a asar uno para cada quien porque miren, son de estos bombones grandes no son pequeñitos pero oigan a Tabi, como está frío y como me escucha a mí acá, también se quiere meter mírenlo, vente, vente, ya se metió, no trae su suéter y tiene frío queremos hacer estos sanguichitos, miren, con estas galletas que son de miel y pues lleva un trocito de chocolate, el bombón asado y pues es lo que quieren mis hijos así que ahorita pues vamos a hacernos nuestro antojo no veo mi bombón, creo que ya se me quemó ya se se quedó a ver ay, mi bombón oh, mira, a ver Leo, agárramelo no gritaste Mayde, 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 Mayde ay, se me cayó ni le avisaste al capitán todo me embarré, miren mis dedos según vamos a hacer aquí los sanguiches de bombón con chocolate pero esto es un desastre ¿cuál es el chocolate? mira, mira mi dedo este, este, amor se me carbonizó mi bombón, es que casi no se ve no se ve, tenemos todo oscuro y la lumbre está bajita, miren no está tan alta, así que no alumbra mucho ay, ya hice un embarradero ¿qué es eso, bebé? oh, miren ay, no, ya no voy a poder comérmelo el tuyo, Nomi parece una obra, una obra de arte la mierda me estoy ahogando con el humo ay, no miren a ver, voy a darle una mordida mmm ¿sí es el bombón? no se me quemó el bombón se me quemó ya me di cuenta mira mis dedos una pintura de Pablo Picasso no le encuentras forma está rico pues está rico pero como me limpio las manos el batiste oh my god miren nada más miren nada más como quedaron mis manos es derritiosa hola amigos antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones sean agentes hermosas así que queremos empezar saludando a Sandra Peña saludos a Lili Reina saludos a Laí a sus hijos Dylan Sayuri y Tayron saludos a Beatriz Caceres saludos a Emanuel Gómez saludos a los de Teocal TV es un canal saludos a Familia Medrano saludos a Hania Sánchez y ahora vamos a la sección de los cumpleaños queremos empezar felicitando a María García saludos a Yolanda Mendoza que es su hija cumpleaños felicidades a Olga Blanco felicidades a Francisco y Juan Carlos Sánchez y aquí están sus happy birthdays happy birthday to you happy birthday to you happy birthday a todos los cumpleaños happy birthday to you y bueno amigos esto ha sido todo por este video muchas gracias por estar viendo les mandamos besos abrazos y bendiciones a todos ustedes y nos vemos para el próximo video